Emprendedores en el Mundo Digital 509 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cuando un emprendedor lanza una idea y se apasiona, valida esa idea, hace un plan, invierte, alianzas estratégicas, bueno, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, ya saben, esto se trata. Este video podcast que sacamos con contenido de calidad para empoderar, para apoyar, para guiar, acompañar con conocimiento, con guías a aquellos emprendedores que muchas de las veces parten en solitario y que pues necesitan justamente esta guía para poder emprender, eliminar un poco o evitar un poco el fracaso, diríamos, o la posibilidad de equivocarse por ahí con conocimiento, ¿no es cierto? Y pues hoy estamos un jueves más, jueves 3 de septiembre del 2020. Y bueno, hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen sus sitios web y que necesitan mejorar el copy o se han dado cuenta del rato que están justamente redactando, haciendo una carta de venta, haciendo la tienda online de su página web y están justamente revisando el texto y que cómo le pongo, si le pongo así, que le pongo la coma, que le pongo detalles que pues parecen tan sutiles, pero que a la larga, ya vamos a ver con el experto, son temas que nos pueden ayudar a convertir o no una venta. Pues de esto se trata y claro, esto también adicional al tema de cómo va el diseño de nuestra web, cuál es el mejor, el óptimo y todo. Bueno, para todos aquellos emprendedores que están en esta disyuntiva de cuáles son las buenas prácticas, cómo podríamos hacer, qué no debería poner, qué sí debería poner, en qué orden, en fin, muchísimas cosas, pues hoy lo revisamos y hoy dedicado el podcast para ellos. Pero claro, no sin antes, hablando justamente de páginas web, invitarles a que revisen dentro de cateman.com el curso de cómo crear tu tienda online, en el cual vamos a poder revisar a lo largo de 10 clases, desde la configuración, la instalación, configuración, para que tú puedas personalizar tus productos y o servicios para la venta desde tu propia página web. Así que echarles realmente un vistazo que está estupendo y pues ahora sí, ya no les canso más. Vamos con la entrevista del día de hoy y realmente estoy muy contenta. Nos acompaña un experto en el sector y que pues tuvo la gentileza de compartir con nuestra audiencia todos sus conocimientos, ¿no es cierto? Él es Pedro. ¿Cómo estás? Pedro Carreño, qué gusto. Gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti y muchas gracias por invitarme. Y bueno, bien, aquí trabajando y ahora intentando, bueno, ayudar a quien pueda y a que te haga problema con su web, a ver si le damos algunos trucos para que mejoren esas ventas. Excelente. Seguro que sí siempre y gracias nuevamente por tu apertura, por tu generosidad de compartir estos conocimientos y que claro que ahora justo tema post-COVID, mucha gente se ha lanzado a crear sus sitios web, a mejorar su presencia digital en redes sociales, que incluso el copy también hay que definirlo en redes sociales de manera muy correcta, ¿no? Pero claro, vamos a entrar ahora en el apasionante mundo de que cuando estamos creando nuestra página web, pues necesitamos siempre redactarnos, ¿cierto? La página web va de un formato muy visual, ¿no es cierto? Con colores, con marca, pero también va el contenido, qué es lo que yo debo poner, cómo debo poner y esto es lo que vamos a entrar a revisar. Pero antes de que me estoy pasando y es algo muy importante, más bien compártenos, ¿quién es Pedro Carreño y a qué te dedicas? Bueno, pues soy copywriter, diseñador web y a eso me dedico. Hago páginas web, las escribo y las diseño o una de las dos cosas, porque hay quien pone su propio texto, hay quien pone su propio diseño. Así que, bueno, la ventaja que tengo al tener las dos profesiones es que puedo hacerlo yo todo o puedo adaptarme a uno o a otro según toque el cliente. Claro, según las necesidades del cliente, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Hay veces que los clientes dicen, no, házmelo tú todo porque yo pues como que no tengo idea, pero hay otros que dicen, no, yo quiero hacer a la parte del diseño o eso encárgate tú, que yo me encargo el tema del copy, pues variará, ¿no? Bueno, entonces sí que sí que son mundos muy complementarios, van muy unidos y que hay veces que las personas que están recién lanzando no tienen el criterio o no tienen de pronto las buenas prácticas, aquellos trucos que tú bien has mencionado sobre cómo deberíamos plantearnos, cuáles serían aquellos tips, ¿no? Entonces vamos entrando en materia. Cuando una persona quiere una marca personal o marca corporativa, quiere lanzar su página web, porque el enfoque ahora es, lanzo mi página web y claro, yo quisiera pues que sea bonita, que enganche, que diga lo que quiero decir, pero de pronto el orden, cómo lo digo, cómo lo escribo, hay veces que mucha gente se lanza en diseños como muy pesados, hay algunos themes que no ayudan para eso, incluso en el posicionamiento del SEO. ¿Qué podríamos decir hablando, por un lado, del copy, es decir, el contenido, el texto, y por otro lado, que esto vaya de buena forma con el diseño? Vale, mira, algo que yo considero muy importante y, bueno, ya por suerte ya se empieza a pensar así en la mayoría de las personas, es empezar siempre por el copy, empezar siempre por los textos. Una web es mucho mejor empezarla por los textos y con los textos hacer el diseño que al revés. Bueno, la razón es clara, si yo hago el diseño, encargo mi web a un diseñador que solo me hace diseño y crea un diseño X, de una manera, y luego encargo los textos a otra persona, diferente, obviamente los textos pueden encajar bien en el diseño. Y lo importante siempre es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Es lo que nos hace vender. El diseño puede ser muy guapo o muy feo, pero lo que nos hace vender siempre, siempre es el texto, siempre. Claro, qué importante, ¿no? Porque, claro, este bien está de pronto una imagen y ya vamos a ver cómo podríamos transmitir de mejor manera sin pasar a este tema que decía que sea pesada, pero cuál es el mensaje, ¿no? Y hay veces que uno entra a estas webs y que uno dice, bueno, está bonita, como tú bien lo mencionas, pero cuando yo leo el texto, pues no me transmite nada o me deja estas ambigüedades de qué mismo hace la página web, cómo me ayudan, ¿no? Claro, claro. Mira, hay un error que se da mucho en las páginas web que no tienen, que no están escritas por un copywriter o alguien que entienda de copywriting, que es, entras en una web, yo qué sé, por ejemplo, de un diseñador y lo primero que te pone es, soy diseñador. Hombre, es que yo eso ya lo sé, yo voy buscando un diseñador. Ya lo sé, no me cuentes además que tú eres diseñador porque yo es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, ahí se pierde una base muy importante de una web, que es enganchar al visitante, al lector, casi, todavía no es lector, es visitante, con tu propuesta de valor, ¿qué puedes hacer tú por él? Es importantísimo eso. O bien llamarle la atención de alguna forma o directamente decirle qué puedes hacer tú por él, porque si te dedicas a decir lo que tú eres, lo que tú haces, bueno, yo estoy buscando eso. Entonces, no me cuentas nada que yo no sepa. Claro, y esto sería, claro, como tú bien dices, nosotros deberíamos, bueno, cada empresa, tener bien claro cuál es nuestra propuesta de valor y eso contarlo de manera que el cliente puede entender de primera mano, en una o dos frases como máximo, cuál es, qué es lo que yo le ofrezco o qué obtendría cuando me contacte o contrate mis servicios, ¿no es cierto? Claro, es que hay una máxima que deberíamos grabarnos todos los que vendemos, ¿no? Que es que nosotros al cliente no le importamos nada. Al cliente lo que le importa es su problema. Claro. Tú me lo solucionas, te compro. Tú no me lo solucionas o no veo que me lo solucionas, no te compro. Entonces, intentamos quedar bien con los clientes cuando lo que tenemos que hacer es que los clientes vean que somos la solución a su problema, a lo que ellos van buscando. Con eso tienes media venta hecha, así de claro. Luego, obviamente, luego entran presupuestos, entran un montón de cosas, pero por lo menos que el cliente piense, hombre, esta persona me soluciona lo que yo estoy buscando en este momento. Digamos que, y aterricemos un poco estos conceptos con algo que tú ya has puesto como ejemplo, que es un diseñador ya. Nosotros somos diseñadores y esto aplicará, cada cual puede aterrizar dentro de su área, ¿no? Entonces, lo peor que podríamos decir es, yo soy diseñador y manejo Photoshop, y todas las cosas que manejo, ¿no? Que eso es lo que no le pinta, no le sirve de nada al cliente. ¿Cómo debería enfocar aquel diseñador que de pronto quiere enfocarse al diseño? Y aquí siempre vamos en el tema de que cada vez deberíamos ser más especialistas. Digamos que soy especialista en diseñar, no sé, sitios web del área de turismo. Me invento, ¿no? Entonces, ¿cómo debería un poco redactarse esa propuesta de valor para que podamos entender qué deberíamos poner en la página web? Siempre lo que hay que buscar es, como acabas de decir muy bien, en vez de hablar de lo que yo manejo, las herramientas que yo manejo para hacerte tu trabajo, es cómo ayuda mi trabajo a tu negocio. En vez de decir, soy diseñador y manejo WordPress y Photoshop, tendríamos que decir una frase, es que, hombre, decir una frase así sobre la marcha es un poco complicado, ¿no? Pero hacerle ver al cliente que nuestro trabajo le beneficia. Pues no sé, si es un diseñador que acude o quiere acudir a un nicho de mercado como el turismo, por ejemplo, pues creamos páginas web que atraen a visitantes a tu hotel. Esa es una frase muy simple, obviamente, pero es mucho mejor que decir, soy diseñador y trabajo con WordPress y Photoshop. Está claro, a mí, yo tengo un hotel rural o un hotel pequeño, soy el dueño y no sé qué es WordPress, no sé qué es Photoshop, no sé si eso me soluciona lo que yo estoy buscando. Pero si me dices que creo una página web que atrae turistas a mi hotel, espera, espera, eso ya me interesa. Claro, claro, por supuesto. Y de hecho, tú has mencionado algo súper interesante y es que tendemos todos los que somos especialistas en algo a utilizar términos muy técnicos que, claro, como tú dices, la otra persona no tiene por qué saber qué es WordPress, qué es Photoshop, qué es todas las técnicas o los mecanismos que nosotros utilizamos para el día a día, sino que realmente sería justamente enfocar en esa propuesta, en el beneficio o satisfacer aquella necesidad que el cliente está buscando, ¿no? Ahora, bueno, ya he entrado un poquito en detalle. ¿Qué podríamos nosotros mencionar en la Home? ¿Qué es lo primerito que deberías tú, a tu criterio, poner en una Home? Claro, esto también dependerá un poco, pero en forma general, volvamos al ejemplo de una web de un diseñador. Claro, en forma general hay que ofrecer nuestra propuesta de valor, indicarle los beneficios que tiene el cliente de contratarnos a nosotros, contar quiénes somos y por qué somos capaces de solucionar ese problema del cliente. Eso es lo básico que debe de poner en una Home. Luego ya podemos hablar de los productos o servicios que efectivamente hagamos, pero primero, ¿cómo solucionamos tu problema? Que en el caso de un diseñador web es el problema que va a tener su cliente, es ¿cómo empiezo con mi web o cómo rediseño mi web? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Qué ventajas tiene? O sea, ¿qué beneficios le doy yo a ese cliente? ¿Y quién soy yo? ¿De dónde salgo yo? ¿O qué estatus tengo yo para que confíes en mí y me contrates? O sea, generar esa confianza, ¿no? Eso, generar confianza. La Home debe generar confianza, siempre. Ok, perfecto. Ahora, para generar esta confianza, tú has dicho, bueno, yo puedo hacer, o estoy capacitada para hacer esto que te comento como beneficio, porque tengo esto, pues estos estudios, esta experiencia, este portfolio, aquí está el detalle, todo lo que yo he hecho, ¿no es cierto? Adicional, también viene bien en los testimonios, me imagino. ¿Esto también vale que esté dentro de una Home de manera principal? ¿O esto ya podríamos lanzarlo, ponerlo ya en cada producto, en cada servicio en particular? ¿Tú qué opinas? Pues mira, ahí hay opiniones. Yo no soy muy de testimonios, ¿vale? Ya. ¿Por qué? Mira, en cierta manera están un poco sobrevalorados. Y te digo por qué, ¿vale? Claro. Hay muchas páginas, yo he visto muchas páginas con testimonios, no podría decir si son falsos, porque obviamente no lo puedo comprobar, pero que suenan a falsos, ¿vale? Entonces, eso se ha empezado un poco a instaurar en la mente de la gente, ¿vale? Entonces, salvo que sean testimonios muy, muy potentes, imagínate, pues alguien que trabaje con referentes del marketing, que sean muy conocidos por el público en general, o que no sé, si haces, hablamos de diseño web, si diseñas web para actores y actrices, pues hombre, si quien opina ahí es un actor y una actriz, hombre, te lo puedes inventar, ¿no? Pero bueno, ya te da un caché diferente. Ahora, si los tienes y los quieres usar, la Home es un sitio muy bueno para ponerlos. Porque es lo que hablamos antes, te da, o sea, imprime confianza, te da un halo de confianza con vistas a quien no te conoce de nada y acaba de aterrizar en tu web. Ajá. Claro, y esto, bueno, mientras, y aquí va un tema, mientras más cosas le ponga genero la confianza, porque iba con algo de que si le pongo muchas cosas, son distractores, o podríamos poner lo mínimo necesario, ¿hasta qué punto podríamos como que tratar de cargar muchas cosas para que efectivamente la gente quede con esa dosis de confianza? ¿O esto realmente tú lo ves un poco complejo de manejarlo y es más bien poner lo mínimo necesario? Yo soy de mínimos, yo soy de mínimos siempre. Sí, porque para todo, ¿eh? No solo para la Home, sino yo prefiero hacer las webs lo más sencillas posible, lo más sencillas, porque eso no va a disgustar a nadie, o no debería, salvo, hombre, a lo mejor a un diseñador gráfico que pueda decir, oye, vaya web más pobre, vale, pero la mayoría de la gente no le disgusta. Sin embargo, una web descargada sí puede llegar a molestar o incluso hacer que tarde mucho en cargar y al final que pierdas visitas, ¿no? O sea, al final menos es más, ¿no es cierto? Sí, menos es más. Ok, perfecto. Ahora, vamos a hablar, bueno, hay varias técnicas dentro del copy, ¿no es cierto? El AIDA, el PPD, algunos que podemos tener como estructuras, ¿no es cierto? Ahora, según tu criterio, son formas de hablar, ¿cuáles, o sea, más bien de redactar los textos, a tu criterio, ¿cuál de ellos encaja más? ¿O esto también depende del tipo del negocio? Depende sobre todo de lo que vendas, más que del tipo de negocio. Depende de lo que vendas. A ver, lo que acabas de comentar son fórmulas, fórmulas de copywriting, incluso de marketing, porque la AIDA es muy antigua, es de marketing también, pero ahí, mira, la más sencilla de todas, que es la paz, el problema, agitación, solución, esa va muy bien para páginas de venta cortas o incluso para la secuencia de email marketing, ¿vale? Un correo, un correo al problema, otro la agitación y otro la solución, que obviamente eres tú. De forma muy práctica, ¿no? O tu servicio o tu producto. De forma muy práctica, efectivamente. Ahora, yo para una home, por ejemplo, yo, por ejemplo, te digo que yo no soy de fórmulas. Yo las fórmulas las conozco algunas de memoria, otras, bueno, pues tengo obviamente mis documentos, mis libros y tal, pero yo prefiero que sea una estructura propia, que yo la siga y que vea que en mi criterio convenza al lector, ¿vale? Pasa muchas veces que a lo mejor con toda la información que tienes no acabas de verlo claro. Entonces, muy fácil ir a esta fórmula. Por ejemplo, la AIDA es una fórmula que va genial para cualquier tipo de página. Ok. Atención, interés, deseo, acción. O sea, esa es muy fácil. Para una home es perfecta. Atención, el titular y tu propuesta de valor. Interés, desarrollas un poco el titular. El deseo, lo vistes un poco de qué conseguiría el cliente con tu servicio. Y la acción, el CTA para que te compre. O sea, es muy buena, tanto para home como para una página de ventas. Una landing page como tal, en la cual quiero vender puntualmente algún producto, ¿no? Eso. Y bueno, dentro de marketing, y esto se ha visto que también siempre es algo de prueba-error, ¿no? Siempre habrá que ir validando, ir testeando en base a mi producto, mi servicio, a mi nicho, qué es lo que va pegando o no. Pero bueno, de alguna manera ya se han ido delimitando las cosas. Ahora, tú has mencionado al inicio algo súper importante que es, yo primero debo tener la estructura del texto, qué es lo que yo quiero plantear, para luego lanzarme al diseño. En base al diseño, tú, bueno, has recomendado que menos es más. ¿Hay algunas otras características, no sé, colores, menús, cosas, este, que te ayuden, que sean como pautas para que la gente tome en cuenta al momento de diseñar ya como tal? Sí, mira, el diseño, yo como copy y diseñador, lo que hago es, con el diseño acompaño y resalto las partes del texto que yo quiero resaltar. Entonces, por ejemplo, algo que suelo hacer bastante en mis diseños, los títulos de las secciones en el color corporativo. Luego, el tema de colores ya es muy personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, también ahí soy muy sencillo. Intento no tener más de dos, tres colores y luego con sus variaciones correspondientes un poco para no, para no aburrir con los colores. Pero, por lo general, las páginas web que ves con mucho color diferente, tienden a cansar mucho al ojo y eso no es bueno. Todo lo que, todo lo que no canse la vista del que te visita, es bueno. Por supuesto. Ahora, en este tema, y has mencionado algo súper importante, de hecho, iba a la otra pregunta, es el tipo de texto, el texto tiene que ser grande, pequeño, mediano, ¿qué color? Justamente, acompañando, y claro, tú me dirás, depende, pero aquellos justo alineamientos muy prácticos, y nuevamente, gracias por aquellos truquitos y cosas que deberíamos tomar en cuenta al momento de plantear la web. Mira, el texto, el texto, el normal, para los párrafos normales, debe ser lo suficientemente grande para que se lea bien. Y claro, eso es muy relativo también, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahí lo mejor es acudir a la propia Google. Google, ¿no? Google, especifica que el mínimo, mínimo, mínimo es tamaño 16 píxel. Entonces, con un tamaño 16, el tamaño de letra de 16 para arriba, sabes que se va a leer bien. Ok. Y lo de leer bien, además, es muy, muy importante en el diseño. Te digo un poquitín, y perdona que te interrumpa, te digo también, ahora que hablamos de texto, que es muy importante la tipografía, en el diseño, ¿vale? Ahí es diseño. Y también se ven muchas barbaridades con tipografías. Entonces, otra recomendación mía es usar solo dos diferentes. Una para los títulos y otra para los párrafos. Porque ahí ves, entras en páginas web que utilizan cinco o seis diferentes, eso al final confunde mucho. Lo más sencillo que sea para la vista y para leer, a que al final es lo que te interesa, que tu visitante te lea, lea lo que escribes y lo que tienes para él, cuanto más sencillo sea, mejor. Ahora, hablando del tema de facilitar la lectura, ya has mencionado el tipo de la letra, ¿no es cierto? El tamaño. ¿Es mejor fondos blancos con letra un poco gris, no tan fuerte, que no haya tanto contraste para que justamente no golpee a la vista? Correcto. Yo, por ejemplo, salvo que se me pase, para los textos no suelo utilizar el negro puro, utilizo un gris. Porque es bastante menos, es más, es más liviano que el negro puro. Y los fondos siempre los pongo en claro. Blanco, un blanco, lo que yo diría, un blanco roto, que es tirar un poco a hueso, o un gris muy claro si quieres llamarlo, como cada uno quiera llamarlo. Porque en colores, cada uno tiene su denominación. Por supuesto que sí. Qué maravilla, mi querido Pedro, qué pena, siempre se nos acaba el tiempo con estos conversatorios, estas charlas en las que aprendemos mucho. Pues ya tenemos aquellas pautas, y ojo, aquellas personas que están diseñando estos pequeños detalles, de que justamente tengas un buen mensaje, hables en función de beneficios del cliente, seas claro con tu propuesta de valor, el menos es más en el diseño, que sea fácil de poder entender, incluso viendo el tema de análisis visual, de que no sea fuerte para los ojos. Son aquellos tips muy, aunque parecieran cosas minucias, que la gente a veces no los toma en cuenta, son realmente a la hora de poder concretar y convertir en tu web, son realmente elementos que te van a ayudar. Nuevamente, mi querido Pedro, mil gracias. Quisiera que por favor, palabras finales, y en dónde te podemos encontrar, que muy seguramente gente querrá conocer más, y cómo les puedes ayudar tú en sus páginas web. Bueno, pues a mí se me puede encontrar muy fácil en pedrocarreno.com, ahí sin la ñ por el dominio, pedrocarreno.com, ahí estoy, incluso os podéis suscribir, tengo una newsletter, que escribo tres veces a la semana, intento contar historias personales y anécdotas de gente, todo para ayudar, siempre enfocado a los negocios, porque es lo que es mi target, la gente que es emprendedora, y nada más. Encantado y muchísimas gracias por invitarme, y un saludo a todos, y ánimo con ello. Seguro que sí, y bueno, de hecho, yo ya me voy a suscribir a tu newsletter, porque aparte de aprender, iremos viendo de manera práctica, como tú vas aplicando el copy, ¿no? También, también, claro, claro, claro. Bueno, qué genial, mi querido Pedro, nuevamente, mil gracias, un gusto compartir estos momentos contigo, gracias por tus conocimientos, y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana con otro episodio de Emprendedores en el Mundo Digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.